Dios los ama a todos. Dice el salmo del domingo, muéstrame Señor tus caminos y yo los cumpliré. Porque si miramos los mandamientos así en seco, son fome. O podemos pensar malamente que nos quitan libertad, pero si los miramos como actos de amor, que nos llevan a acercarnos más a Dios, o de una mirada más antropológica, que nos llevan a ser más señores de nosotros mismos, a ser mejores hombres, mejores personas, son el mejor camino para sentirnos bien en términos humanos y para sabernos hijos de Dios, para encaminarnos a la santidad en términos antropológicamente cristianos. Por eso te invito hoy a que le pidamos al Señor esa gracia, que nos muestre su camino para alcanzar la santidad. Esa santidad que es fruto de ese saberme hijo, amado de Dios, ese gustar los caminos que el Señor me tiene preparado.